Muy buenas a todos, sean bienvenidos a una nueva parte de Hay un virus dentro de estos videojuegos. Este es el día donde indagamos en casos de malware dentro de juegos y de programas o tácticas maliciosas que tienen a los videojugadores como objetivo. Sin nada más que decir, comencemos. Número 1 Previo al lanzamiento de Starfield, en agosto de 2023, comenzaron a circular en la red supuestas versiones filtradas del título de Bethesda, que en realidad no eran más que troyanos. En su web Kevin Bumont, especialista en ciberseguridad, analizaría uno de ellos, y, explicó, que, aprovechándose del interés y la impaciencia de los jugadores, por probar el título antes de su fecha oficial, ciberdelincuentes lanzaron, un instalador falso, capaz de abrir una puerta trasera, para así, obtener acceso remoto a una computadora infectada. Al iniciarse el instalador, este modificará la configuración del antivirus, Microsoft Defender, para excluirse del análisis y desactivar la protección en tiempo real. Establecerá comunicaciones con un servidor remoto. Realizará un reconocimiento de hardware, y recopilará datos como el nombre del equipo, el sistema operativo, e, incluso, intentará robar los datos de acceso a Discord, para posiblemente, difundir el troyano a los contactos del usuario vulnerado. Si intentáramos iniciar el juego una vez instalado, mostrará un mensaje de error. Número 2 Tal vez sorprenda saber, que el primer troyano jamás creado, tenga como protagonista a un juego. En abril del año 1974, el programador, John Walker, creó Animal, un juego para la computadora, Univac 1100, que consistía en pensar en un animal, y luego, dejar que ella intentara adivinar en cual estábamos pensando, a partir de 20 preguntas. El título, incluso comprobaría que el jugador no estuviera mintiendo, recordándole, en caso de no lograr adivinar correctamente el animal, preguntas ya realizadas. Entre los amigos de Walker, el juego se había vuelto tan popular, que este, comenzó a quedarse sin cintas magnéticas para compartirles el título. Es por esto, que se le ocurrió una idea. A partir de 1975, las cintas de Animal, contendrían Pervait. Cuando Animal se instalaba en una máquina, en segundo plano, se instalaba Pervait. Pervait escanearía todos los directorios disponibles de la computadora, que haría una copia de Animal, en cualquier directorio donde aún no existiera. A medida que las cintas de Animal siguieran compartiéndose, y usándose las mismas computadoras Univac, el juego, y su contraparte Pervait continuarían propagándose. De hecho, en el centro de desarrollo de Univac, en Minnesota, se reportó una infección causada por este troyano, pero, como Walker no había creado el mismo con malas intenciones, poniendo incluso, especial cuidado en no afectar a ninguno de los programas del usuario, los casos reportados, quedaron únicamente como anécdotas. La propagación del juego, llegaría a su fin, un año más tarde, cuando se lanzó una actualización para el sistema operativo, EXEC 8, que cambió el formato de tablas que utilizaba Pervait. Con la compra de Activision Blizzard, por parte de Xbox, en junio de 2023, se reactivarían los servidores de los antiguos títulos de Call of Duty. Pero, lo que en un principio fue alegría por parte de los fans, terminó volviéndose en preocupación, cuando los jugadores, comenzaron a reportar, que tras entrar a una partida multijugador, de las ediciones para Steam, de los títulos lanzados entre Modern Warfare 2, y, Advanced Warfare, sus computadoras comenzaban a recibir alertas de sus antivirus. Por su popularidad, Modern Warfare 2, fue el mayor afectado, y de acuerdo a los reportes, valiéndose de una vulnerabilidad del título, era compartido, al entrar a un servidor, un archivo bajo el nombre de, thisound.dll, que era catalogado por los antivirus, como un malware. Al tratarse específicamente de un gusano, era capaz de replicarse a las computadoras de otros jugadores, probablemente, al momento de que el usuario infectado, crease un servidor. Un mes luego de los reportes, a finales de julio, Activision Blizzard, decidiría cerrar los servidores de Steam de Modern Warfare 2, temporalmente. A principios de agosto, volverían, cuando todos los juegos vulnerables, recibirían una actualización de seguridad. El usuario KRKNSEC, analista de Malwares, en octubre de 2023, publicaría una investigación sobre el accionar y el origen de este gusano. En ella, haría público que este se trataba de una versión alterada, de una herramienta del 2019, que permitía en servidores privados, darle trucos a los demás jugadores. Pero, dicha herramienta fue modificada, añadiendo la habilidad de descargar el gusano. Si bien, KRKNSEC, confirmó, al analizar el código malicioso, que el malware era capaz de recolectar datos como el nombre de usuario de Steam, e información del sistema, debido a la falta de información, no pudo asegurar, si sus intenciones, eran utilizar la vulnerabilidad para difundir otro malware, crear una botnet, o acceder remotamente a la computadora de las víctimas. Número 4. Número 4. Número 4. Número 5. 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 Gracias por ver el video.